Acá en lo que es la zona de San Miguel es innumerable el número, son muchas las milpas que se han perdido. Cientos de familias de los caceríos Santa Fidelia y El Chaparral, pertenecientes al Cantón La Canoa del Departamento de San Miguel, se vieron afectadas por el desbordamiento del río Grande. La inundación también bloqueó la calle litoral a la altura del Cantón La Canoa, obstruyendo el paso vehicular. Hasta el momento no hemos tenido apoyo de ninguna institución gubernamental o como sea de alguna voluntaria, pero no hemos recibido apoyo de nadie ni nos han venido a ayudar. Ahorita como no tenemos un lugar de albergue, de evacuación, estamos así al aire libre en un solar baldillo ahí. El otro tipo de problema que tenemos aquí, que hemos perdido, somos los agricultores. En mi caso yo he perdido una manzana de milpa, otros compañeros han perdido pepineras, han perdido tomateras. Siempre en el mismo sector, elementos de la Fuerza Armada rescataron a cuatro personas que habían quedado atrapadas en el cacerío Santa Fidelia. Otros afectados fueron los habitantes de la comunidad Jardines del Río, quienes se encontraban en labores de limpieza de sus viviendas luego de que la madrugada de lunes 10 de octubre el Río Grande se saliera de su cauce e inundara por completo las casas. Como a las tres y media empezó ya a meterse a la calle, ya de ahí como a las cuatro ya se metió la vivienda. Ya no podíamos sacar nada, nosotros no nos dio tiempo de nada. Y no hemos recibido ayuda del alcalde, nada, del Proceso Civil, ni siquiera cuando estaba lleno el río vinieron a quererlos ayudar a sacar algo, nada. La Carrillo fue otra de las comunidades afectadas por las fuertes anegaciones que dejó en su paso por el país la depresión tropical Julia. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.